Si sos seguidor de los cómics y de los videojuegos, seguramente ya hayas escuchado hablar de todos los problemas que giraron en torno al próximo juego del Escuadrón Suicida, producido por Rocksteady Studios y Warner, quienes también fueron responsables de los juegos de Batman Arkham que se sitúan teóricamente en el mismo universo. La primera polémica giró en torno a que en parte se vendía al juego como un servicio, a que necesitabas estar conectado sí o sí a internet para que funcione, y a la enorme cantidad de DLCs que iba a traer. Esto evocó un recuerdo inmediato al juego de los Vengadores de Square, el cual, seguramente un día a estos le traigo un video, pero muy resumidamente fue un fracaso porque te hacía pagar hasta por respirar y era un juego muy vacío. Y viendo lo que se mostró del juego del Escuadrón Suicida, el estilo, el género y el enfoque es bastante similar. Después, la gente de Rocksteady salió a aclarar que no, que los DLCs solamente eran cosméticos, es decir, elementos visuales como un traje, una ropa, un color, pero que no afectaban a la jugabilidad y que la experiencia era entera cuando vos comprabas el juego. Pasó un tiempo, salieron un par de trailers más, hubo alguna otra polémica, por ejemplo, hay un encuentro entre Harley Quinn y una reencarnada Poison Ivy, donde esta, que ahora es una niña, tiene como una especie de medio encontronazo romántico que genera incomodidad, pero bueno, eso va y pasa, es interpretable, digamos, no fue algo tan grave. Lo que sí fue tan grave es que se filtraron una buena parte de las escenas del juego, por no decir todas, donde mostraba que justamente el escuadrón suicida liquidaba de formas extremadamente humillantes a la ley de la justicia controlada mentalmente por Brainiac. Esto de por sí no sería tan, tan, tan grave si no se vendiera este juego como la sucesora de la serie de Batman Arkham, es decir, que cuando vemos a Harley Quinn y a sus compañeros tener atado Batman y eliminarnos de una forma tan humillante, es ponerle punto final a ese mismo Batman que controlamos en tantos juegos. De paso me parece un buen momento como para contarles en qué consistió esa saga, o qué entregas, arrancando con el Arkham Asylum del 2009, que estuvo presente en PlayStation 3, después se reditó en PlayStation 4, PlayStation 5, se reditó para la Switch, para la Xbox 360, para la Xbox One, para Mac, para Windows. Lo siguió en el 2011 el Arkham City, que también estuvo para PlayStation 3, después se reditó para PlayStation 4, PlayStation 5, en este caso para la Wii, se reditó para la Switch, estuvo en la Xbox 360, después se reditó para la Xbox One, estuvo disponible para Mac, para Win, después hubo un juego para celulares llamado Arkham City Lockdown, que estaba tanto para Android como para iPhone, después tuvimos el polémico Arkham Origins, que estuvo presente para Play 3, para Wii U y para Xbox 360, como también para Windows, es decir, se puede conseguir en Steam, tuvo una versión móvil en ese mismo año, que estuvo presente para Android y para iPhone, después salió una especie de DLC, llamado Origin Black Case, en el 2013 también, un año movido, el 2013, muchos productos, que estuvo para PC 3, para Wii U, para Xbox 360, para Windows, para 3DS y para Vita, después salió el Arkham 9, otro juego completo, en el 2015, que estuvo para PlayStation 4 y PlayStation 5, ya la PlayStation 3 para el 2015 no producía más juegos, estuvo para la Switch, para la Xbox One y para Windows, es decir, Steam. Después salió un juego para celulares llamado Arkham Underworld, que estuvo para iPhone y para Android, salió una experiencia VR llamada Arkham VR, que estuvo para PlayStation 4 y para Windows, es decir, Steam. Y finalmente, este juego del que estamos hablando, que es Suicide Squad Kill the Justice League, está para PlayStation 5, para la Serie X de Xbox y para Windows via Steam. ¿Qué decir de todo esto? ¿Qué otro agravante hay? Bueno, ya saliendo un poco de lo que es el juego en sí, pero volviendo a lo que les contaba de lo humillante que es el final que le dan a los personajes, sobre todo el de Batman, que fue protagonista de todos estos juegos que les leí, porque Batman fue invariablemente el protagonista de todos, es que Kevin Conroy, la legendaria voz de la serie animada de Batman de los 90, que después continuó en las nuevas aventuras de Batman, que también continuó en Batman Beyond, haciendo de un Batman más avergentado, y en las dos series de Justice League, Justice League a secas y Justice League Unlimited, que para mí es una obra de arte, es espectacular, Unlimited. Si tienes la oportunidad, mírenla, como buen amante de los cómics la van a disfrutar, tiene ese gustito épico que tenían los cómics de DC hasta antes del, llamémosle, 2012. Bueno, la legendaria voz de Batman, que también le puso la voz en los juegos de la saga Arkham, hizo su último papel, póstumo, o sea, se grabó antes de que falleciera, pero sale después que fallece, en esta triste entrega. Por suerte, según trascendió, no sería su última actuación de voz interpretando a Bruce Wayne Batman, sino que habría participado en las grabaciones de la segunda parte de la trilogía animada de Crisis en las Tierras Infinitas. Así que, con un poco de suerte, ese va a ser su último trabajo, que ya me estoy imaginando, va a venir con una placa en honor a él, y bueno, qué sé yo. Bueno, esto es lo que hay por ahora, les hice un más que digno resumen, les conté todos los juegos que forman parte de esta saga, les conté un poco los rumores, por qué la gente estaba descontenta. Ahora me gustaría escucharlos ustedes, qué opinan de todo esto, de lo que vieron por medio de trailers, por medio de artículos, por lo que les conté yo. ¿Lo van a jugar? ¿No lo van a jugar? ¿Lo tienen comprado ya? ¿No lo compraron? Como siempre, los leo, y desde ya les pido un like si les gustó el video, y si estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete para más noticias de series, películas, cómics, manga, anime y videojuegos. ¡Hasta la próxima!